Cosa buena, abrime el paso, que yo vengo preparando Y a todo el que necesite, hoy yo le voy a ayudar Ahora un papi dosis, que cante mi gente Hay un perito de oriente, que cante mi gente Papi, papi, que cante mi gente Pero que cante mi gente, que cante mi gente Soy varo de Puerto Rico De ti guardo mil recuerdos que no olvido Carmen Merced, triste decirte la palabra Dios Me voy para Carolina Mosco Me voy montando Caracate, caracate, caracate ¡Vamos! Las estrellas de España Oye que rico suena, las estrellas de España Oye que rico suena, las estrellas de España Contigo no bailo nada Ay, ay, qué pena Sí, sí, pero que sí, sí, sí Sí, sí, pero que sí, sí, sí Esta noche es pa' gozar Ay, 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 qué pena Si estás sabrosa y eres bonita mamita Pero con ese tumbao Oye, contigo no bailo Ay, ay, qué pena Ay, 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 qué pena